bienvenidos amigos suscriptores que todavía están pendientes de este vídeo pues aquí estamos siempre ya con el cafecito y a la anda un joroncito así dijo como lo dijo que ya lo dijo Andrea pues aquí estamos ya con ganas de comer y tomar un rico cafecito así como es ay que rico así esa palabra es de Andrea vamos a ver Andrea si usted tiene alguna pregunta alguna incógnita incógnita que hacer puede hacerle a Ramón o a mí una pregunta vaya pongamos la más fácil a Andrea Laura no perdón Andrea era si usted no trae nada me dijeron confianza ah no de las diputillas puede esperar cualquier cosa después que pues sí Andrea supongamos un supositorio del chavo que él fuera una lámpara pero le dicen lámpara pero no pero de apodo vaya fuera una lámpara mágica usted la flota no yo fuera una lámpara me flota y sale el genio el genio es aquel porque la lámpara es mejor que el genio pero sin la lámpara no hay genio vamos a dejarlo así pues y tuviera la oportunidad de pedirle un deseo a El penes que deseo le pedirle pidiera que immer siempre tener buenas tardes bueno esta dicha ahí piensa vos y la laura que le pidiera yo pidiera el deseo que yo deseo más al mundo pero que yo se que en el mundo No entiendo Sí, yo sé, lo que más desean en el mundo No, pero igual ¿Qué le pidiera? Yo le pidiera que Viciera el gran milagro Que mi papá volviera Ah, eso es algo bonito También, reunir la familia Reunir la familia Yo igual, como lo dijo la Andrea Tener salud en el hogar Gracias, don Elia, hoy sí no lo va a dejar con la cara Sus deseos serán realidad Sus deseos serán realizados Para que ya la Andrea no se enfermara Y ya Laura cuando llegue ahí Todos los papás felices Padres son dos Uno madre y un padre Ahí van padres en ambos Y todo, Rene Haciéndole cola a Rene Rene, yo quiero esto Yo me imagino Yo me imagino A Rene Con un gran volado Así de Y todos aquellos De gente Imagínese Toda esa planada Lleno de gente Y Rene Allí en un sillón Como Y con unos grandes abanicos Dándole aire Y que no sé qué Que el firulay aquí Que el budín y todo Sería sensacional Va Rene No, pero no va a suceder Laura No se le preocupe Ese hipote no tiene nada No, no, no Pero que sí Dijera que se concediera ¿Cómo? Ah, que sí Yo sé que es el Sí, sí Él la está molestando Bueno, que lo diga Laura Mejor que Decía que se me concediera Ah, bueno Pero dígame Oígame A Juan ya le va a tocar Pedir su lámpara Su deseo Toda lámpara Tiene su genio Bueno Vaya ya Don Ramón A ti es el juego Es que por eso Lo mandé para ahí Don Ramón Para que coma el mango Porque no puede estar Mascando como que ratón Ahí detrás de las cámaras Vaya Don Ramón Flótela Su lámpara ha llegado Ay Don Ramón Pero se basta No, en serio Pobre René Lo hace un montón Este Juan ¿Qué es lo que ha llegado? ¿A quién le está Haciendo las preguntas Don Ramón? La Laura Ella pidió su deseo Vaya Juan Si usted tuviera su lámpara ¿Qué deseo le pide? Si yo tuviera mi lámpara Le diría pues Ahorita Apártate Yo pensé que iba a decir De este Juan Que si usted tuviera la lámpara La apagara Si estuviera encendida Dentro bajo René No hombre Es que usted No, no, no Es que vos Ramón No nos mandas por un camino bueno No con seguro Serena Porra, porra Porra, porra Vaya René Es que mire de Juancho La cosa así de que Este Ramón le hizo una pregunta Quisieras el blanco vos No le queda a Ramón Quiere decir que las lámparas Cada lámpara tiene su genio Bueno, según el cuento Y cada genio tiene su lámpara Y se flota Y se flota la lámpara Y se flota la lámpara Y se flota el teléfono Y eso es Y el teléfono tiene la lamparita No, pero lámpara La de Aladín Quiere decir usted Pues sí, pero ¿Qué deseos pidieras vos, Juan? Vaya Si yo no fuera la lámpara Yo fui el genio Y qué deseos me pidieras Y pensaría que Ramón Se acompañara con usted Porque la verdad Ya tantos pasitos Que los veo Pues no sería Lo de malo Concedido Ay no Esto 10 pesos Si le vuelan A todos Mi gajero Un cepillo Yo no creo Don Ramón Si fuera usted Una lámpara ¿Qué deseos pediría? Si yo fuera una lámpara No pudiera pedir deseos Si le tocara la lámpara Depende De quién la No, don Ramón Si estamos hablando La lampanita No la de hecho No Cuando le vayan 6 de la mañana No ¿Para dónde van pues? Don Ramón Ya anda llorando Vení Ramóncito Trágalo para acá Vení Ramóncito No 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 Tranquilísimo No 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 Don Ramón Vamos a hablar de este tema Allá arriba Aquí el palo Que esta llave Vámonos pues Hay esa lámpara Ramón Tienes que ir acariciando Laurita vamos allá arriba allá en aquel árbol bueno ya va a estar el cafecito por allí Don Manuel, Marielita el pollo, carito preparando allí ay, yo sí ya me voy ya me voy ya me voy rebota, rebota venga René que vida más feliz para René vamos a ver la lámpara porque a Ramon la tenemos que agitar o sea, aquí se la tenemos que agitar o sea, el deseo vaya grande Ramon, vení para acá yo le llevan un tizón prendido dice ahí vení Ramon, te vamos a hacer una filtración Don Ramon Don Ramon Don Ramon no trae lámpara pero un tizón trae no, para que lo planten cuidado René, nos va a salir una anaconda vaya de la lámpara si tú si tú tienes la lámpara en la mano ahorita que deseo? pide el deseo que la flota no la perdimos Don Ramon solo tiene que agarrarla y pedir el deseo y la flota la va a regar tiene que flotar oiganme vaya yo sé que la jochi piensa como yo depende la jochi es un pan de Dios por eso si la jochi encuentra una lámpara sé que para que salga el genio tiene que flotarla solo con la lámpara no le va a pedir el deseo pero si yo tengo una lámpara lo primero que va a hacer tiene que flotarla de que manera la flotaría don Ramon no sé cómo bien cómo se flota la lámpara no sé ahí sale el genio que deseo pide Holyochi de usted porque usted quiere ir de la pregunta que le ha hecho ella es el genio ella concede los deseos le regala la lámpara usted la agarra y qué pediría jajajajaja porque ya agarró la lámpara pide el deseo Lo llevas por un camino y le dices que ahora lo hacen en la torre Lo llevas por un camino tranquilo, pero ahí va el huelule No, es que eso no existe quizás día de veras No, pero día de veras Ah, usted pide el deseo Usted como que estuviera en el día de veras Como en los cuentos Métase en el papel del genio O metas en la lámpara No Digan porque si eres el genio tiene que estar en la lámpara Ah, pues yo soy el genio Usted pide los deseos No Ya con la lámpara en la mano ¿Qué le cuesta solo pedir el deseo? Ya con la lámpara No, yo no sé qué deseo pediría Es que si la mañana se queda posta No sé, que estuviera el café ya Vaya, usted agarra la lámpara Y dársela a la Andrea No, pero le tiene que flotar ¿Qué deseos tiene? ¿Qué deseo pediría usted ya con la lámpara en la mano? Yo ya lo dije ¿Y qué es lo que va a hacer? Yo no he oído ¿Por qué no hemos oído? No hemos oído porque nosotros estábamos viendo el café Que siempre me estábamos con buena salud Ella quiere salud en la vida Sí, como yo Es lo primero en tu vida a salud Ay, hermanito Ay, ya lo perdimos usted No, pero lo que pasa es que Ramón nunca pilló el deseo El deseo de Ramón Es que es el más importante Flótela Ramón, flótela Flótela Ramón Quiero ver cómo lo hace Es que es lo malo Es por eso Ramón, ni para flotarla Que no es para flotarla Se arrastalle Se arrastalle ¿Y cómo se flota una lámpara Ramón? Es flotada con vapor Con vapor Con una mano con la tu ropa Miren, don Ramón Oiga, hay un detalle ahí Hay un detalle que no lo han echado de ver Y no la tenía que flotar mucho Oiga En el cuento se flota tres veces No Oiga Si la flota al lado revés Vaya Ramón Que ahí es una lámpara rollo Pero hasta la trapeza Solo con un dedo Le hace rollo Así no te va a agitar muy rápido Dale pues Dice Georgie que voló tres veces Tres veces One, two, three Vale Ahora pide el deseo Que Ren y Juan se dieran un beso Nada ¿Deseo concedido? Vaya o no ¿El deseo concedido? No, porque si me quedas con una hembra No, eso vale Porque él lo ha sido de Dios ¿Cómo le ve los ojitos? Gracias Los ojitos no lo oyeran a Juan ¿Cómo lo hace? ¿Eh? Ah, si que chileja ¿Cómo le está viendo la Marlena? ¿Cómo que es cangrejo? No, yo mi deseo Pidiera ahorita Que aparezca la Marlena Y sentadita aquí Ay, esa rorra Ya me imagino Cariciando los lentes Yo a ver Ay, más que dicen que se ha conectado silicone en las tetas Ay, que la mañana Que suave Ay, más que eso ya dañe a tu hombre Ya amor No te estoy mostrando los secretos íntimos de ella Qué bueno cuando uno ya toca Pues yo sé, yo sé que emociona Y ya, con poniéndole los lentes a usted A mí lo que me gusta es el maquillaje Y como yo soy algo chaslado Una vez cuando le hago aquí Solo la nariz le toco Me sale embadurna de pura pintura ¿No la pudiste besar? No, no la pude besar Y que no tenía algún rótulo Que dijera pintura fresa No, no estaba así Jajaja 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 Tranquila la Marlena Yo la pedí aquí ¿Pero para que no la estuviera molestando? Cuando le empabono la mano aquí Jajaja Jajaja Siga con el deseo Jajaja 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 Este hombre se va a por más caminos No, yo creo que vamos a ir a tomar Vamos a tomar café y ya salió No, todavía no está Ya salió dice Y la Laura ya pidió Ella no está No, la Laura no ha pedido ¿Qué? Ya estuvo el El matrimonio con ella Estuvo el coffee ¿Qué dijo? Vamos a flotar la lucha No la vamos a flotar la lucha 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 Lo confundí por ratito Jajaja Pues si Debe ser Renia ahora Jajaja Jajaja Y Rana y Juan me ha pedido Flotela hijo Jajaja Bueno Mi deseo Se dio más Se dio más Deseo Jajaja 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 Está como en las olas del mar El Higuelule Jajaja Jajaja Por ratito vas a llenar Jajaja Jajajaja El poño sería la espuma Jajaja El Ramón está como los llenantes ¿Vas a haber rené? No mi deseo es... No vayas a flotar con espuma mi deseo es igual la felicidad yo pensé que el beso y el beso aquí me mando como que jiboteando no a ver que va a ser la felicidad más grande que el ser humano puede tener el bienestar con la familia y salud aplausos yo eso le pido, gracias para ver usted tiene que tenerla y se la tiene que dar a él para que la flote mientras Ramón piensa en el deseo y flota la lámpara nos vemos hoy en el próximo ay mi deseo es nos vemos